la nave de zoonitz es buenisima es que si es buenisima es literalmente skill boost tu usas la nave de zoonitz y literalmente te da skill boost osea te haces el mejor juego de nave de todo el mundo si tan solo lo tuviera de explicar y no no cuantan bro el zoonitz se basó 120 lo gold se abro y 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